Hacia abajo, hacia Ronda de Toledo, más hacia acá. La ciudad de Bogotá es un lugar que está viviendo en la casa de la ciudad de Bogotá. Con la ciudad de Bogotá, el de Bogotá del Sol y la Hacia, el de Bogotá. La ciudad de Bogotá . 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.